A través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño Queridos amigos, hay que respetar la historia y hay que conocerla porque es fuente de toda clase de enseñanzas y principio de la conducta que uno debe asumir frente a ciertos hechos La extradición de Otoniel, hay que cotejarla con lo que ocurrió con las extradiciones en los tiempos de Pablo Escobar y la conducta de los extraditables Pablo Escobar era capaz de cualquier cosa hasta de unirse con los amigos de Gustavo Petro para hacer lo que hicieron en el Palacio de Justicia asesinar la Corte Suprema de Justicia y todo con miras a dar un golpe de Estado contra el presidente Belisario Betancur Nada les queda lejos Advirtieron los extraditables que habría violencia Si se producía lo que ellos temían La extradición de sus jefes Y eso sucedió Esa no es una posibilidad remota Los extraditables son capaces de cualquier cosa y Otoniel es un extraditable Y los que están junto a él son personajes de la más alta peligrosidad Ya lo están demostrando con el bloqueo de vías con el incendio de vehículos en varios sitios del Urabá antioqueño del sur de Bolívar del departamento del Magdalena Son capaces de cualquier cosa y tienen el dinero para hacerlo A Otoniel se lo está acusando nada menos, queridos amigos que de la exportación a los Estados Unidos de hasta o cifra ligeramente superior o inferior en los alrededores de 100 toneladas de cocaína 100 toneladas son 100.000 kilos 100.000 kilos de cocaína ¿Cuántos gramos son? ¿Y esos gramos cuánto valen? A 100 dólares el gramo para que ustedes hagan la planilla y saquen conclusiones sobre el dinero corruptor sobre el dinero de que esta gente dispone para contratar sicarios para ahondar en la capacidad que tengan de hacerle daño al país es inaudito el poder de Otoniel es una rata de alcantarilla el presidente lo dijo pero hay que tener cuidado una rata de alcantarilla que puede morder muy duro y ya empezó ya mostraron las uñas ya se iniciaron ya se desencadenaron los acontecimientos que uno sabe donde comienzan pero no donde terminan no sabemos si Otoniel dejó una estructura una organización una logística que se dispara fácilmente para causarle daño a la nación parece indicar que sus seguidores y amigos pueden hacer muchas cosas han declarado un paro armado durante cuatro días y en desarrollo de ese paro armado como lo decíamos ya están destruyendo vehículos ya están dejando a mucha gente sin trabajo y sin propiedades ya le están causando grave daño a la nación son capaces de cualquier cosa no lo olviden los extraditables anteriores penetraron en el palacio de justicia asesinaron a los magistrados de la sala constitucional de la corte a varios otros magistrados y a mucha gente que se encontraba en el palacio de justicia y lo incendiaron son capaces de cualquier cosa estar prevenidos es un acto de conducta elemental estar prevenidos y no basta con insultarlos ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué perder el tiempo diciendo que esa es una rata de alcantarilla? ¿para qué perder el tiempo? se lo decimos con todo respeto al presidente Duque prepare a sus hombres prepare el país esté atento esté alerta que los organismos de inteligencia averigüen cuáles eran los tentáculos que había podido extender sobre Antioquia y sobre el país entero este sujeto tenebroso que ahora desde los Estados Unidos tratará de transmitir órdenes si tiene a quien transmitirlas si dejó un montaje dispuesto para causar daño que puede ser un daño inmenso no se les olvide la toma del palacio de justicia en la que no participó Gustavo Petro simplemente porque estaba prisionero por el pago de un delito que había cometido de otra manera hubiera entrado al palacio de justicia como entraron sus compañeros y como fueron abatidos por la actitud valerosa heroica de la escuela de caballería comandada por el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega que salvó el país en esos momentos cruciales de su existencia pero no se habían tomado las precauciones recuerden que el palacio de justicia estaba inerme el general naranjo nunca ha podido explicar por qué por qué no había policía suficiente para cuidar a los magistrados de la corte suprema de justicia y del consejo de estado entonces no había corte constitucional estamos hablando de seis años antes de la asamblea constituyente que creó ese esa instancia judicial la corte constitucional pero no vale la pena esa digresión lo que vale la pena sí es que hay que estar atentos que hay que estar prevenidos ya quemaron buses ya quemaron tractomulas ya las atravesaron en la mitad del camino de qué más son capaces estos criminales en retaliación por la extradición de su amigo y de su jefe y dinero lo tienen todo volvemos a insistirles multipliquen las 100 toneladas por mil para que les den kilos por otros mil para que les den gramos por otros 100 para que les dé el dinero en moneda de los Estados Unidos para que sepan de cuánto dispone Otonier en alguna parte del mundo tiene guardadas semejantes cifras semejantes cantidades de dinero disponible para la corrupción para el ataque para la destrucción de las instituciones nacionales hay que recordar lo que pasó no hay que olvidarlo la historia es madre y maestra también lo mismo que era la iglesia como lo decía el papa inolvidable en la mater es magistra la historia es madre y la historia enseña y los extraditables son capaces de cualquier cosa es lo que nos dice la historia de manera que no basta con insultarlos sino que hay que multiplicar los esfuerzos de la inteligencia y multiplicar la capacidad que el país tenga de hacerle resistencia a esta oprobiosa organización la del clan del golfo cualquiera cualquiera que esté comprometida en el mismo asunto las FARC el ELN todos son amigos y todos son socios en el sucio negocio del narcotráfico los extraditables ay que peligro ay que capacidad la que tienen para hacer daños Otoniel se fue sin hacerlos los podrá hacer desde el exterior tiene capacidad de comunicación y de mando para causar estos desastres dejó jefes encargados suficientemente armados suficientemente financiados para hacerle daño a Colombia son las preguntas que nos hacemos cuidado los extraditables son enormemente peligrosos y no basta con decirles unas palabras de agravio hay que perseguirlos hay que prevenirlos y hay que destruir la cocaína por Dios lo decimos por enésima vez la cocaína es la tragedia de Colombia Otoniel lo demuestra las niñas y los niños que fueron secuestrados que han sido violados las familias que han sido desplazados la gente que ha sido muerta los problemas de todo orden que ha causado este cartel que comandaba el hombre que ahora tendrá que rendirle cuentas a los jueces de los Estados Unidos por sus exportaciones fraudulentas de cocaína a ese país eso señores es lo que hay que hacer cuidado cuidado con los extraditables son capaces de lo peor y tienen con que el editorial del doctor Fernando Londoño a las 7 de la mañana 23 minutos hoy estás a un clic de adquirir la cuenta para ahorrar ideal para ti quieres giro sin costo clic sin cuota de manejo clic con excelente rentabilidad clic adquiérela en bancopopular.com.co en el popular hoy se puede siempre se puede somos Grupo Aval vigilado superintendencia financiera de Colombia a las 7 de la mañana